de los espectáculos en esta mañana de miércoles, gracias por seguir con nosotros, ombligo de semana, muchos dicen, pero bueno, llegamos con la información de lo que sucede en el mundo de la farándula y arrancamos con una noticia que oiga, desde ayer está dando mucho de qué hablar. No está confirmado, pero el rumor es demasiado grande. ¿De quién estamos hablando? De esta parejita, a quienes vemos en pantalla justamente, Andrés Tovar, el productor Andrés Tovar y Maite Perron. Y es que ya sabemos todo lo que sucede con esta pareja hace algunas semanas que encendieron el escándalo después de que confirmaron esa relación, la cual primero había negado, la cual por la cual supuestamente se habían ofendido, y en la cual por la cual incluso intentaron demandar justamente pues primeramente por estos disque rumores que decían que eran todos falsos y que después resultó una realidad. Pues ayer se soltó el rumor de que ahora Maite Perroni ya está esperando el primer hijo de pues de ella obviamente y también de Andrés, lo cual pues la verdad es que ayer también generó comentarios nada agradables para esta pareja cuando ya más o menos esto estaba pasando un poquito, pues no, ayer lo supieron una vez más y no se ha confirmado, ya solamente esperamos la confirmación porque quien lo soltó en las redes sociales dijeron espérense porque están a punto de dar la noticia, así que me imagino que tanto Maite como Andrés ya han de estar preparados y con un casco en la cabeza porque las pedradas les van a llover al por mayor, pero bueno, como le menciono, solamente es un rumor, habrá que esperar la confirmación, pero al menos quien lo compartió el día de ayer, la verdad es que es una fuente bastante fidedigna y bueno, pues estaremos esperando pues el paso de los días a ver si se confirma esta noticia de que Maite Perroni y Andrés Tobar están esperando su primer hijo después de este escándalo de que anduvieron poniendo los cuernos, qué cosas, qué cosas así en el mundo de la farándula. Vámonos a otra información y platiquemos de doña Carmelita Salinas o Carmen Salinas y es que el día de ayer se con el cual pasa. Sabemos también que no hay mucha novedad, no hay mucho movimiento en la situación doña Carmel y aquí lo estamos viendo en la pantalla. Les compartimos que el día de hoy a la primera actriz Carmen Salinas le practicaron con éxito una tacotomía y gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna y ella se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición. Agradecemos sus mensajes y les pedimos que continúen orando por su pronta recuperación. Atentamente familia Salinas Lozano. Bueno, pues como la menciono, desgraciadamente sabemos la situación de doña Carmelita. No hay como un avance positivo. Eso sí, el lado positivo tampoco ha empeorado. Hay muchos comentarios en redes sociales, la verdad, acerca de esto. Muchos incluso dicen que ya deberían dejarla descansar. Obviamente no es una decisión fácil para la familia. Ellos están haciendo todo lo posible pues para tener de vuelta sana a doña Carmen Salinas que de verdad decimos los milagros existen y esperamos que este sea uno de esos próximamente. Bueno, seguimos el pendiente de doña Carmen Salinas y vámonos ahora con más información y platiquemos nada más y nada menos que con estos muchachos que estamos viendo en pantalla. Edwin Kass y Maluma. Hace tiempo, el mes de septiembre, empezaron sus coqueteos a través de las redes sociales de que se querían conocer, que les encantaría trabajar juntos. En algún momento Maluma lo dijo en una entrevista, es que hay una agrupación que me gusta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Grupo firme y nombre. Eso hizo que estallara la emoción Edwin Kass, quien pronto también compartió en redes sociales que estaba feliz porque había dicho Maluma que le encantaría conocerlo, que le encantaría trabajar con él. Pasaron días y compartieron la fotografía donde se habían conocido. Ahí dijimos esto y amarró. Pues el día de ayer estuvieron compartiendo estas fotografías ya de la grabación de este tema La Bomba, el cual llegará el próximo 7 de diciembre. Prácticamente estamos a pocas semanas de que se estrene y bueno, aquí parte de las imágenes que ambos compartieron ayer en el set de grabación. Ahí estamos viendo a Maluma con su sombrero blanco en ese set como una cantina y decía atrás la fonda Juancho, que bueno, pues así es como se le conoce a Maluma justamente. Esperar el próximo 7 de diciembre para ver el trabajo pues del colombiano y la agrupación mexicana que le está yendo increíblemente pues musicalmente hablando. Ahí está. Como siempre lo dejamos bien informado sobre lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Que tenga una excelente tarde.